CUSTODIA Custodia, una tierra olvidada, abandonada y escondida. Los habitantes de esta arcillosa tierra eran humildes campesinos, con vidas simples y sencillas, pero peligrosas cuando se debía. Poco a poco, la soledad y el abandono hizo que la mente de estas personas acabara desafiando a fuerzas supremas. Hasta que una noche tres espíritus visitaron Custodia, y lo que encontraron hizo brillar su afán de ser adorados, pues lo que hallaron fueron mentes vacías y corazones sin fe, sin dirección divina. Fue entonces cuando les enviaron a un profeta que promulgara la doctrina de las altas voluntades. Este profeta fue llamado El Milagro, encarnado en el Padre. El milagro trajo prosperidad y vida a aquella estéril tierra, carretas de mercaderes empezaron a visitar la ingente cantidad de peregrinos y feligreses atraídos por el milagro, comenzaron a popular las vacías calles de Custodia. Y pronto, ella se convirtió en un centro religioso muy importante, una meca si se le pudiese figurar. No mucho tiempo pasó para que Custodia se convirtiera en una tierra llena de fanatismo religioso y delirio. Son incontables las historias de peregrinos, devotos, feligreses, exégetas y eruditos bendecidos por el milagro, pero toda bendición siempre trae consigo una penitencia. Y hoy les contaré la de Linskist, el forjador. Linskist era un humilde herrero, se dedicaba a forjar las guadañas, la hoz y el rastrillo que los granjeros de Custodia usaban para su subsistencia. Pero todo cambió con la llegada del milagro. Cuando Custodia se convirtió en un importante centro de fe, aún la iglesia necesitaba su guardia personal. Así que de forjar hoces y hachas, pasó a forjar espadas y armaduras. Linskist pronto ganó gran reconocimiento, renombre y fortuna por su excelso trabajo con el martillo, el fuego y el metal. Fue así como pudo financiar su más preciado sueño. Crear una campana. Pero no una cualquiera, sino una cuyo tañido hiciera temblar a Custodia entera cada vez que se tocara. Hondo, así se llamaría aquella campana. Y si te has encontrado con el genuflector errante, ya te habrá dicho esto. Nos encontramos ante Hondo. La gran campana enterrada erigida al revés, para que su tañido hiciera vibrar la propia tierra y se extendiera hasta territorios lejanos. El enorme hoyo que encuentras entre el bosque de la Santa Línea y Alvero, no es nada más y nada menos que la boca de dicha campana. Si te acercas lo suficiente podrás escuchar un débil y delicado quejido. Este proviene no de una, sino de tres gargantas, de tres novias. Pero esa es otra historia. Sin embargo, tal parece que la construcción de la campana fue desde un principio también idea del milagro, pues usó todo este espiral de hierro para esconder una de las tres humillaciones, es decir, una de las llaves que dan acceso a la zona santa de Custodia. Así lo declara el escribano de Ogracias. Y la última, al final de la senda que dejan los lamentos por una espiral de hierro, en las entrañas de la campana que crece hacia abajo, de nombre Hondo. Y allá donde tañe una campana en Custodia, recordaremos a Linskis, pues a él se debe su existencia. Y aunque el forjador nunca llegó a ver su esperpéntica obra magna concluida, pues a como sabemos, tanto fanatismo hartó al milagro y terminó por destruir Custodia. Y de Linskis, hoy solo queda una de sus vértebras. Hubiese sido más interesante mejorar a Mea Culpa trayéndola a las manos de este magnífico forjador, y que su martillo moldeara, afirmara y mejorara a la más santa de las espadas. Al fin y al cabo, siempre la traemos a un altar. Al fin y al cabo, el milagro mismo dirigió las manos del herrero para construir toda la zona de Hondo. Al fin y al cabo, en Custodia, ya había un magnífico fundidor. Linskis, el forjador. Linskis, el forjador.